bienvenidos a una nueva video reacción para el canal el día de hoy si es una video reacción y vamos a reaccionar a la fecha número uno de la den battles no ha pasado prácticamente nada del 2019 y ya tenemos la fecha uno de la den battles esto cabe esto quiere decir una sola cosa tenemos den battles para largo y tendido y que este año vienen con todo y quieren empezarlo de la mejor manera con freestyle de plaza es genial así que el día de hoy vamos a reaccionar a las mejores rimas de la fecha número uno del 2019 así que no me quiero alargar yo espero mucho de este vídeo ustedes yo sé también esperan también una buena reacción y vamos a comenzar me vuelvo a inscribir y yo también por eso rindo por eso que en esta mierda yo empiezo el cataclismo hey lo tuyo es cinismo es todo nada por eso que sigo compi con mi optimismo yo estoy con optimismo pero si no hay nada no tengo nada de él o sea que no donde mismo como nada no hago nada con la vida pero lo doy todo por los ritmos por eso te voy a pedir perdón pero yo voy a ganar esta competición hoy no pasa a beber y yo con el paso del robot hoy día ganas fruto con el paso del guatón y con ese mismo paso ahora yo te gana vos con ese mismo paso ahora yo te gana vos con ese mismo paso ahora yo te gana vos pero lo mismo que lo hago y por qué te duele a vos yo te gana vos en el paso del terminator con millones en su cama pero siempre duerme solo sin ninguna dama de verdad que eres mi pleito yo te mató con el paso de terminator Solo este men le aplica Solo este men le aplica No es el paso de la robot Yo soy el paso de la estriga Chao, mano, rípe de pesada Lo voy a matar con nivel Me habla de responder en el track No lo hace él Respondí menos que el abogado de Mauricio Israel Tanto, pero este con el tacto de Gona Yo creo que este es compacto en zona Yo no tengo palabras Soy un métrico sangriento Y como séptimo fragmento De una psycho pelona Escúchate al oído No es repica, torra pelo Lo hace cero Sí, weón Estoy desconocido Pero por el hip hop muero Y por hip hop vivo Mi primera cita Fue cuando era chico Hice un poema Y toda la gente replanta Voy a repetir Que tu rima ya es muy tonta Primera cita Como para bailar conga Dice inmerso Que el verso lo pone No es culpa niña Que en la primera cita Ya te lo pongan Mi hermano De estos hechizos Me han rido un poco Y ahora te reviso Cachaste lo que me hizo Me empujó Como en tus primeras citas Tocando Sin que te den permiso Neuronas Pero vengo en la pista Y no me moleste Que me diga nada Porque la verdad Que si soy rupturista Y no físico-culturista Pero por la cultura Bombo Yo rompo las pistas Yo rompo las pistas Yo rompo al artista Yo rompo al clasista Yo rompo al fascista Yo rompo al posero Al raper de guista Y a tus pendejos poses Trapero picado artista Ohhhh Ohhhh Así te la cambio Este es mi respaldo Mírame el rostro Que no dejo rastro Así la calzo Así la alcanzo La clavo donde quiera Igual el vaso Con una goza La rebalzo Así Por y un falso Ohhhh Yo soy un falso Pero soy real Cuando actúo con la mente Porque voy a ganarte Lo sabe la gente Vos matáis mi nivel Mi nivel vivirá por siempre Yo no mato al tuyo Tus niveles inexistentes Ohhhh ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Bien! ¡Bien! Oh! 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 Ni una batalla donde han preferido rap barato, cuántas réplicas, cuántos tongos yo me he comido Yo hoy vengo solo para reclamar lo mío ¡Oh! 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 La inversión del humano Oye cállate lo hago en el free Me siento como dios porque aunque sea inexistente, igual tu crees en mí Porque mi rap te rompe y para de hablar de dios Estoy tomando atribuciones que no te corresponden Oye ¡Golpe! Si me querís preguntar Gracias nada es que existe Nada es que existe Eso es lo que viste Oh Ya está bien que a mi compa lo comparís con un jabalí, pero eso no te hace más bueno y mucho menos mejorar tu free Y que tanto te jactí que con bien la pasí, si tu papá te está grabando, ¿cómo estáis loca en sí? Así que no pa' detenerse de esa manera, lo siento cabros, estos de verdad se van pa' fuera De verdad los vengo, de verdad la cagaste, está bien que digas y repetías, no te sintáis mal por el que te ungueaste ¡Oh! 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 Pues hasta aquí el video del día de hoy, la verdad es que hay rimas bastante buenas, hubo muchas de la batalla entre Pepe Crillo y de hecho justo el que estamos viendo acá atrás de mí, no sé cómo se llama, creo que es nuevo por lo que vi en algunas rimas que él dijo que era pues nuevo, y de hecho no lo había visto en ninguna competencia, ninguna fecha de la Demba del año pasado, así que supongo que sí es muy bueno, es muy bueno estructurando, por lo que pude notar, entonces se ve que fue una buena batalla, sacaron bastantes rimas de ahí, pero bueno, hubo rostros conocidos que ya en las últimas fechas ya no había visto, como en el caso del Barto, también estuvo otra competencia, muchas rimas de hecho fueron con Pepe Grillo, tanto contra él, y veo que le están haciendo bastante bullying con la del paso del robot, así que vayeste, tú cobra derechos de autor por esas rimas, pero nada, no es cierto, la verdad es que muy muy bueno el nivel de las Dembattles, como siempre, esto va a ir mejorando, yo creo que conforme pase los días, las fechas, y cada vez vamos a tener bastantes mejores rimas, ya saben que esto es una serie en mi canal de sí por sí, de 100%, así que espero que les haya gustado el video, si es así, por favor, ya saben que pueden dejarme su like, suscribirte, si no estás suscrito, activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando yo subo video, también te dejo en la parte de abajo un buen cacho de espacio, para que me des tu opinión, tu sugerencia, tu queja, algo, pero siempre con respeto, porque es lo que intento mantener en este canal, ¿vale? Espero que te haya gustado una vez más, te dejo en mis redes sociales, en la parte de la descripción, también estuvieron apareciendo por la pantalla, así que, como ton Twitter e Instagram, así como mi canal de Twitch, por si te da el rollo de los videojuegos, así que sin más que añadir, yo me despido, no sin antes recordarte que nos vemos en el siguiente video con más rap. ¡Suscríbete al canal!